Nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestro papel en la historia están y estarán cada vez más relacionados con lo que le ocurra al resto de los latinoamericanos. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria.